El tema se lo dedicamos a la Kikis Vamos a bailar La danza con lobos Baile del oso El coyote La danza del oso La danza del coyote Y la guapa Kikis La hermosa Mati Ponce Esta puebla de parte del Guarejo TV Con esto Ah Producción de Flores A Sanclachichuca Un saludo a Sanclachichuca Que sabor Sonido Perseus Producción de Flores A Sanclachichuca Y Langolch Mi compadre Dilan George Hernández Para George TV Y Antonio Chabala Feliz Chabala, Ciudad de México Que sabor Tiene el ritmo Y Producción de Flores A Sanclachichuca La bella Pero que bella Se llama la danza La danza del oso Y chamarra, niño Saludo para el Nalguitas Un saludo para el Nalguitas Un saludo para el Nalguita Y la Kikis Tiene el sabor Tiene el ritmo Tiene el ritmo Producción de Flores Hasta el Cierro Quechichuca Mati Ponce Que sabor Jonathan Carrera En el cielo La niña panzona Cerro Alberto La dinastía Rosas Allá en Pueblita Mi compadre Cerro Alberto ¿Quién es amor? Martín Chole Que bonita rola Que suenen los éxitos Estamos siendo con George TV Y Sorino Carruces Hola familia Antoski Esta noche para el grupo Supertelos Chupetones Y los Bonitos de Puebla Que sabor Que suene, suene, suene Que suene la matreca Todos los tratados de traviesos La gente de Copa Natoyet y Herreno Víctor Manuel Romero Publicidad Romero Está acá atrás de Osorio Puebla Se ve con el Mabichulo Gracias Carucet Para Chester Nieto Otro cachito ingeniero Para Cristian Ángel Para Lino Que suena la Edwin Ángel Que hay y Ángel Para Yulisa La Telpa Cien por cientos sonidos Gracias Yo soy Yo soy Yo soy El, 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 el El, el, el Pati, pati Para el sonido Víctor Manuel Carlitos Para Ismael Romero Publicidad Romero Hastam fin de Nueva York La banda de Acatela de Sonio, Puebla, llegó el internacional soldado desde Sinaloa, hoy contigo Carusel, saludos para todos, y somos Mari de la Roma, Víctor Manuel Romero, hasta para Javier el soldado, soldado Espinosa, el internacional desde Sinaloa, con quien el 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 papi, papi chulo, good bye, ya nos vamos, Pérez Marri, para el ratón solidero, yo soy Caruselero de Coraza,